Bueno, estamos con el compañero Marcos Antonio Fuerte, director de proyectos de la alcaldía de Toto Gato Galpa y nos encontramos aquí en un lugar donde se concluyó prácticamente la construcción del cauce, o la ampliación más bien del cauce. Marcos, compañero, ¿qué es sobre esta finalidad? Sí, bueno, sí, bueno, tengan buenos días. Nos escuchan a través del internet y en la televisión. Aquí andamos en lo que fue la ampliación de lo que es el cauce en el barrio Marcos Guerrero. Se hicieron un total de 140 metros de cauce y una parte de lo que es un murió para cumplir con las normas de salud. Estaban andando en el momento que se hacían unas lagunas de agua higiénicamente, y provocando dos proyectos, tanto respiratorias como la reproducción del zancudo, que se estaba dando bastante lo del dengue. Entonces, en vista de todo eso, la alcaldía hizo la inversión en la ampliación de este cauce. Se concluyó, ¿verdad?, con la construcción del cauce, únicamente para dar algunos detalles, como es la relación del terreno en cuanto a la vía, a la carretera, ¿verdad?, que ya se va a iniciar pues esta semana, y ya pues prácticamente terminada la obra, pues solo nos faltaría el relleno y la compactación de la vía. ¿El total de inversión que se hizo aquí en este proyecto? Bueno, aquí hay dos proyectos en uno. Tenemos una inversión que se hizo por parte de la alcaldía de 385.912 Córdoba, ¿verdad?, y bueno, un anexo que se hizo con Lucón. Pide la inversión de la alcaldía de 185.912, ¿verdad?, que incluye la ampliación de 23.5 metros lineales de cauce, 15 metros lineales de muro de retención y 31.5 metros cuadrados de bolonado, ¿verdad?, de cuneta en bolonado. Y el relleno y compactación, que es lo único que está pendiente.